Y que se garantice que los votos se van a respetar, elecciones limpias, libres, acaban de haber elecciones en Brasil. De a las dos horas ya se tenía información de casi todas las actas, ya en la votación completa, en dos horas, después de que terminaba. Terminaron los votos. Estamos hablando de Brasil, los territorios más grandes en el mundo y con más del doble, cerca del doble de población de México y población muy dispersa. Entonces, eso es lo que buscamos, pero no quieren los del bloque conservador. En el fondo también lo que quieren es agarrar bandera en contra.